Bienvenidos a la localidad de Juella. Hoy, en el marco de los 35 años del Festival del Durazno, La Humita y el Folclore, vamos a comenzar con los actos centrales, con los actos protocolares, y para eso vamos a invitar a continuación a la Escuela Número 241, Provincia de Neuquén, que porta la bandera, Antonella Velázquez, su escolta primera, Daniel Zajama, y escolta segunda, Agustín Quispe. Y también vamos a invitar al Centro Gaucho, Geraldino Quispe, que porta la bandera, Celeste Velázquez, su escolta primera, Vanessa Quispe, escolta segunda, Agustino Quispe. Luego de la ubicación de la bandera de ceremonia, vamos a invitar a la intendente de la localidad de Tilcara, Sonia Pérez, a la diputada Valeria Ramos, y al presidente del Centro Vecinal, César Quispe, de la localidad de Juella, para el izamiento de nuestra enseña patria. Música Unidos por el mismo sentir A continuación vamos a entonar nuestra canción patria nacional El himno nacional argentino 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 El himno nacional El himno nacional El himno nacional El himno nacional